¡Suscríbete al canal! ¿Marco? ¿Pero quién es esta rubia ardiente? Ah, ¿no la reconocen? Es Mercy, por supuesto, la mejor waifu de todo, Overwatch. Y ese es el traje que venimos a buscar. Tenemos 30 cajas, vamos a abrirlas ahora mismo buscando ese traje, así que vamos a comenzar con este video. ¡Hey! ¡Hola amigos del YouTube! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de Overwatch. Hace mucho tiempo que no teníamos ya a las waifus en el canal, ¿verdad? Y pues bueno, es que las extrañábamos bastante, al menos yo sí. Y no es que estuviera chupándome el dedo ahí sin subir Overwatch, sino que estaba consiguiendo estas 30 cajas. ¡Oh, miren! Comenzamos con el primer traje especial del evento. Tenemos aquí este que está bastante padre de Reinhardt. Bueno, se supone que está 7 años más joven. Yo lo veo igual. ¡Ah, se ve chido! Bien, este me gustó. Comenzamos muy bien, ¿eh? Estamos buscando aquí principalmente el de Mercy. Bueno, como les contaba, pues todo este mes, que creo que fue más o menos un mes sin Overwatch, si no es que más. Había estado pues dándole duro al competitivo, esas partidas que de verdad que te sacan unos así, puff, una emoción tremenda porque todo el mundo quiere ganar, luego se ponen muy reñidas. Bueno, me la pasé ahí en el competitivo mientras conseguía cajas de este mismo evento que ya tiene un rato que salió. Y pues vamos a buscar principalmente el traje de Mercy. Estamos aquí para el traje de Mercy, por eso es que vamos a meterle pata. Y vamos a abrirlas lo más rápido que se pueda, si no salen voces no las vamos a reproducir, solamente buscamos los trajes. Se dice, y por lo que he visto, y por lo que me han contado a mis amigos, estas son las cajas más saladas que han venido después del primer evento de Overwatch que hubo. Que si es que ustedes lo jugaron, lo recordarán, el evento de los juegos de verano. Esas cajas sí que eran crueles, y pues bueno, estas ya que tienen muchas voces. Miren esta Mei, a ver, ahorita seguimos hablando. Miren nada más lo que Mei tiene debajo de ese suetercito. Uf, como dice mi hermana, Jump, Jump XD. Bueno, continuamos abriendo. Ese spray de Mei, la verdad que sí lo buscaba, así que qué buena suerte que me salió. Ah, sí, les contaba, pues bien, se dice que tienen mucha mala suerte estas cajas porque en este evento metieron dos líneas de voz por personaje. Además de los sprays, pues la probabilidad como que baja mucho más, ¿no? Por supuesto, igual metieron muchos skins épicos de los amarillos, así que puede decirse que está un poco igualado. Miren aquí, a la Yo-Yo's. Próximamente terminamos la aventura de Yo-Yo's. Por si hay gente interesada en ver el final, no se desesperen, ¿eh? Yo creo que más tardar, la próxima semana ya está. Y pues bueno, antes de grabar esto, quería que me bendiciera. ¿Cómo no, señor perrito? No, pero parece que no me funcionó la bendición. Miren nada más, un traje repetido de Bastion. Bueno, de hecho ese es mi favorito de los normales, ya que no le metieron trajes. Le metieron uno, ya me lo compré, pero... Bueno, es este, de hecho. Y saben, me lo compré este. Vean, está muy genial este color, así morado y más con las armas doradas se ve mejor. Bueno, ya lo tenía repetido. Ya lo tengo repetido ahora porque, como les iba contando, me lo compré. Porque se acuerdan que de eventos pasados les había dicho que nunca metían traje de Bastion, ¿verdad? Pues en esta ocasión sí metieron, no era lo que esperaba. Pero estoy satisfecho. Algo así como cuando quieres jugar como Main Mercy y terminas jalándote el ganso, ¿no? No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Bueno, no es el mejor ejemplo, pero fue eso. Solamente es un recolor de Bastion. Se ve bien. Oh, miren, aquí tenemos a la Widow en su traje de talón. Bueno, yo le digo la Widow güera. Y está bastante buenísimo, la verdad. Pero este no es el que estamos buscando, Marco. Hay que serle fiel a la waifu. Estamos en busca de Mercy. Vamos a buscar el traje de Mercy para poder hacer un gameplay con ese traje de Mercy. Nada, no sale nada bueno. Bueno, teníamos 30 cajas. Yo suponía que iba a salir ahí. Nos quedan 10 nada más. Y no nos sale nada. No nos sale nada. No entres en pánico, Marco. No entres en pánico. La esperanza es lo último que muere, dicen, ¿no? Yo tengo esperanza en que nos va a salir. A ver, ya nos salió el de Reinhardt. Nos salió nada más. Son cuatro. De los especiales creo que es el Reinhardt. Torjon. Mercy. Y... Ay. Ay, Tracer. Nada más. Bueno, de hecho metieron también unos para Genji. Como vieron uno de Widow. Pero bueno, esos no son los que estoy buscando. No puede ser. Me emociono cuando veo que sale algo amarillo. Porque el traje de Mercy es amarillo. Eh... Bueno, aquí tenemos a Torjon. Bueno, el enanito no es de mis favoritos. Pero bueno, ya tenemos el traje. Ese dolor que uno siente cuando abre las cajas y sale todo azul. No puede ser. Va, no pasa nada. Bueno, si es que ustedes también han jugado este evento. Que de hecho todavía estará una semana más. Me gustaría que me comentaran qué traje están buscando. Están buscando acaso el del Genji que está bien chido. Eh, no. ¿Otro Torjon? Bueno, no me sorprende. Ya me lo esperaba. Ah, sí. Ese traje de Genji que metieron se parece mucho a uno que está en el Ninja Gaiden 3 Razor Edge. No sé si se acuerdan cuál es. Bueno. Si sí, ahí comentenme el nombre. Y les mando saludos en la próxima parte de Ninja Gaiden. Y también comentenme cuál es el traje que ustedes están buscando. ¿También les gusta Mercy? Ahí está Mercy. No, no es Mercy. Pero bien. No me voy triste. Porque es casi lo mismo. Solamente nos quedan dos cajas. Y uff. A punto de que se nos terminaran todas. Aquí tenemos el traje de Tracer. Cadete Oxton. Este que tiene este team gorrito. Ese sombrerito tan chistoso y tan divertido. Que a todos se enamora. Así es. Sí buscaba este traje. Pero de verdad que yo quería el de Mercy. Bueno, decir Marco por quererlo tanto no te va a salir. Pero le tengo mucha esperanza a estas dos cajas. Ah, todo azul. Ya voy a voltear la mesa que tengo aquí enfrente. Bueno, al menos salió algo de bastión. Va. Sabias palabras de este gran hombre. Bastión. Bastión para presidente del mundo. Va. Última caja. Si no sale. Vamos a pasar con la partida de la evento especial. Y... Y sería todo. No, no salió. No importa. Miren, aquí en el menú la tenemos para poderla apreciar y ver cómo no me fue a salir. Ni modo. Bueno, aquí vamos a ver el traje de Tracer. Si no me llega a salir el traje antes de fin del evento yo creo que sí me lo voy a comprar. Sí me alcanza, ¿verdad? A ver cuánto tengo. Tengo 9000. Alcanza para 3. Quiero el de Genji también aunque no lo utilizo. Y aunque sea mierda. Si me digo mortal el Genji, sí me gusta por eso de que es un ninja, ¿no? Bueno, ya veremos. Vamos a pasar ahora con la partida del evento especial de la insurrección. Corre Marco que te ganan a Mercy. Aquí tenemos a Mercy. Miren nada más. Marco, ¿cómo conseguiste el traje? Miren nada más ese hack. ¿Qué hiciste? Bueno, no. Estamos aquí contrabandeando el traje de Mercy. Pues sí, lastimosamente no me salió. Pues qué triste. Yo la verdad pensé que en esas 30 cajas me tenía que salir al menos ese. Pues ahora sí que dije, Dios, no pido mucho. Por favor, dame el traje de Mercy. Pero bueno, no nos salió. En este modo de juego todos los personajes que son los principales de este evento. El evento de la insurrección. Quienes son Reinhardt, Torjón, Tracer y Mercy. Pueden utilizar el traje completamente gratis. No importa si no lo tienen. Así que ustedes veanlo como que contó, ¿no? Ya tenemos el gameplay. Y es que miren nada más. Miren esa caguayosidad. No, así de plano que me lo voy a comprar. Es más, me lo compraré al final, pero... No, todavía quedan 6 días más o menos creo que del evento. Así que no hay que entrar en pánico. No hay que empezar a hacer esas compras que uno hace a la desesperada. Aunque de hecho, a ver... ¿Cuándo fue la última vez que jugué over? Bueno, le di a tantas cajas que de verdad que ahora sí aplicó como en un meme que hay por ahí de los Simpsons o algo así que dice... ¿Cómo decía? Estuviste toda la noche consiguiendo cajas y se ve así el Homero así todo como desvariando en la mesa, ¿no? Y le ponen sus cajitas del Overwatch y dice... Creo que estoy ciego. Así sí me quedé, la verdad, porque... Pues bueno, creo que el modo más rápido de conseguir cajas es jugando a este evento que termina muy rápido y da muy buena experiencia. Ya lo he pasado muchas veces. Y pues creo que podría quedar ciego. Pero eso sí, con Mercy casi no lo pasó. Así que, de hecho, creo que podría ser tal vez la primera vez que la voy a usar para este modo. A ver qué tal nos va. A ver si no dejo morir a mi equipo porque esta vez dependerá de mí. Yo cumplo el papel de sanador aquí. Ah, bueno, pero me desvío un poco de lo que les quería decir. Sí, hace cuánto estaba jugando. Si no me equivoco, la última vez que jugué me quedé un pelito de conseguir una caja. Así que supongo yo, con jugar esta partida, podremos conseguir una caja más. ¿Puede? No sé. Bueno, voy a decirlo de todos modos. No creo que afecte en lo que el destino me tiene planeado, ¿no? Esperemos en esa cajita, venga el traje de Mercy. Yo quisiera que sí, ¿no? Es que, o sea, imagínense, sería épico, ¿no? Creo que en la última caja viniera Mercy. Así que, bueno, vamos a terminar esta partida. Y después de eso, seguramente 100% real que me dara una caja porque no he hecho la victoria diaria. Así que, buena suerte, Marco. Buena suerte. Esta vez no nos sirvió la bendición del señor perrito, ¿eh? Parece que tenían razón. Tenían razón todas las personas que dicen que son las cajas más saladas que han visto. Y bueno, para los que jugaron el primer evento de Overwatch, el cual fue el de los juegos de verano. No sé si lo recordarán. Ya tiene más o menos como chance de un año. No, no tanto, no tanto. Pero esas cajas también eran saladas porque solamente tenían, pues, sprites. Muchas voces. Y creo que solamente había tres trajes especiales. Que eran, pues, el de Lucio, el de la rusa y el de Tracer. Que, irónicamente, el de Tracer, al menos entre yo, mi hermana, mi hermano y mis amigos con los que jugó Overwatch. A nadie le salió. Y ya les he contado, ¿no? Una noche antes de que el evento se hubiera ido, desembolsamos hasta dinero. Pero dinero del de verdad. Y a nadie le salió. Esperamos la historia no se repita con este de Mercy, ¿verdad? Un poco de zoom, un poco de kawaiosidad para poder pasar esto. Bueno, estamos jugando al modo de la insurrección. Para los que no conozcan esto, se trata como de una especie de evento como... Ay, Dios. Soy mal explicando cosas, de verdad que sí, ¿verdad? Bueno, para ponerlo simple, podría decirse que es como una especie de... Horda. Horda del Gears of War. Eh, tiroteo de Halo, por así decirlo. Ay, se cayó el tanque, ni modo. Creo que lo voy a terminar reviviendo. Sí, todo por el tanque. Bueno, sí, es como Horda. Llegan oleadas de enemigos mientras nosotros tenemos que defender ciertos puntos, cumplir varios objetivos como llevar una carga, matar a algunos en especial y pues eso. He jugado tantas veces que estuve al borde de enloquecer, pero por supuesto. Yo lo ponía en el modo más fácil porque el punto era terminarlo y ya. Además de que jugaba en el modo de todos los héroes porque hay un modo en el que puedes utilizar al Lord Bastion y al héroe que tú quieras. Pero en esta ocasión puse este en especial porque podemos utilizar a Mercy con su traje. Y la verdad que este modo se disfruta mucho más así porque tiene una dificultad bastante elevada. De hecho, ahorita la puse un poquito cerca del final. No la más alta porque, o sea, no la he podido completar hasta hoy día. Está muy complicada. Pero siento yo que este modo es más divertido cuando es más complicado, ¿no? Porque sería muy aburrido ahorita ponerlo en el modo fácil o normal. Y pues nada, pues avanzaríamos y mataríamos a todos los enemigos y así de fácil. Pero no, en esta ocasión se va a poner complicado. Prepárense porque esto es solo el inicio, ¿eh? De hecho, podría decirse... En este mismo punto sería donde comienza esto de la insurrección. Aquí van a venir oleadas de enemigos. Nada más que, ¿dónde están? Tienen que venirse a sentar aquí en la carga. Ah, ya va a comenzar, ok. ¡Miren nada más! Esos siete añitos menos que tiene Mercy. ¡Lo sé! Es un poco raro que Mercy sea mi waifu, ¿no? Muchos pensarían que sería D.V.A. Por el hecho de que D.V.A. tiene... ¿Cuántos años tiene? 19, ¿no? Bueno, es legal. En el resumen es legal. Pero podría decirse que es la más loli de Overwatch, ¿no? Y es raro, les digo, porque Mercy tiene 37. ¡Ay! Hasta a mí me duele decir cuántos años tiene. Por suerte en este evento, en este traje se supone que tiene 7 años menos. O sea, que tiene 30. No está tan mal. Bueno, es un poco consternante para mí. Aunque supongo yo que es lo normal, ¿no? Van a decir, Marco, no. Así está bien. Y aleja a las lolis, alejate de ellas. Las lolis son P. Son P de proteger, por supuesto. No son C. Tengan, tengan, tengan pistolita mortal de Mercy. Yolo el equipo. Me voy a dar el lujo de sacar la pistolita. Que sí, no había utilizado a Mercy, de hecho. Para un gameplay. Creo que una vez, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. Bueno, ya que fue una pardea de multijugador. No pude sacar el arma. Vean, este es el arma de Mercy. No se dejen engañar. Sé que es bastante pequeña. Pero la verdad es que tiene un daño tremendo. De hecho, el multijugador. Mi hermano, que es Mind Mercy. Siempre lo utiliza. Una vez hizo un clip. De cómo estaba en un uno contra uno. Así. Pues por azar es el destino, ¿no? Se encontró frente a frente. Contra un Roadhog. De hecho, si llega a encontrar el clip. Se los paso ahorita mismo. Pues una Mercy mata completamente. A un Roadhog. Pues no tengo idea, la verdad. Cómo pudo salir victorioso ahí. Pero pues ahí está. El poder. En todo su esplendor. De un Mind Mercy. ¡Oh no! Nuestro Reinhardt enloqueció. ¡Ay! Bueno, bueno. Perdonen si es que no van a haber mucha acción ahorita. Pero les digo. Somos Mercy. Mercy cumple el papel de sanadora. En este juego. Que pues. No sé cómo explicárselos. Cómo es. Por si es que tienen una idea así como de que Overwatch es como. Como Halo y Gears of War. No. De hecho es un poco distinto. Sí es de disparos. Pero no. O sea. Ahorita nuestro papel es sanación. No importa si nosotros no llegáramos a matar. Pero aún así voy a apoyar al equipo con la pistola como pueda. Yo debería centrarme en mantenerlos vivos. Con la habilidad de Mercy. Que es curar a mis amigos. Como podemos ver. Ahí tenemos al Reinhardt que se nos está muriendo. Esos Bastion. La verdad que están bien salvajes en este modo. Sí. Creo que los Bastion son la peor pesadilla de este modo. Sin lugar a dudas. De hecho. Me sorprende bastante. Que. Se acuerdan. Que bueno. Este personaje no se los he mostrado. Pero recientemente metieron un personaje que se llama Oriza. El cual es también un óvnico. Es un robot. O sea. Se llama ¿no? Así como este Bastion que tenemos aquí. Bueno. Podría decirse que es así como Bastion. Como Zenyatta. Así. O sea. Es un robot ¿ok? Y esa héroe. Es muy reciente. Que la metieron. Y se me hace muy extraño. Que este siendo un evento. Pues llamado la insurrección. Que trata de. Pues este ataque óvnico ¿no? De las estas máquinas. Que son malvadas. Este sí. Por supuesto tiene a Bastion. Y a esa heroína. Del lado de los malos. Pero. A esa mona que se llama Oriza. Si le metieron un traje especial. O sea. Que la cambia totalmente. De su diseño. Ay aguanten. Que se nos muere aquí el Reinhardt. Se nos mueren todos. Esperen. Yo lo levanto. Ahí está. Sí. Cómo no. ¿Quién no se levanta con Mercy eh? Ah sí. Les decía. Y pues a Oriza. Si la cambian totalmente. En su diseño. Y no sé por qué. A Bastion no. Siendo esta la oportunidad. Perfecta. Para ponerle un traje a Bastion. Pues bueno. No sé. Tal vez de último momento. Dijeron. Ah mira. ¿Te acuerdas de Bastion? Pues pula un traje. Y pues ya nada más. Dijeron. Pues dale un recolor. Y véndelo en 300 monedas. Bueno. Seguramente. Ya que Bastion. No tiene muchos fans. Seguramente sé que. Soy de los pocos. Que les gusta este héroe. Porque hay mucha gente que lo maldice. Porque es muy puerco. Yo lo sé. Pues no les importará. Pero pues siendo de mis seres favoritos. La verdad que sí me. Es algo que me decepcionó un poco. De este evento. No digo que está feo ni nada. El traje de hecho se ve bien en morado. Pero pues imagínense. Así hay. O sea yo veo el traje de la Oriza. Y digo. Hubiera estado muy genial. Que le hubieran metido un diseño. Como ese. A Bastion. Y no solamente. Un recoloreado. Pues en morado. Qué triste. Pero la verdad que sí. Cuando en Overwatch. Le metan a Bastion. Un traje de 3000 monedas. Se va a acabar el mundo. Porque ahora sí que. Overwatch ya va a cumplir. Casi su año de estreno. Si no es que ya lo cumplió. La verdad ya perdí la cuenta. Y no más. No le metieron traje. Si no me equivoco. A él. A Macri. A Hanzo. ¿Qué otro héroe? ¿A Changito? No a Changito. Ya tuvo de 3000. Creo. Ah. Pues creo que son los únicos. Que faltan de traje especial. Quién sabe. Ojalá. Y para el próximo evento. Y que les metan hasta de dos. Para compensarlo. ¿Qué onda con nuestro Torjón? Ya se quedó sentado. Ahí comenta. Es un sándwich. Bueno. Vamos aquí a apoyar. A Tracer. Y a Reinhardt. Hombres luchones. ¿Qué onda? ¿Quién sabe qué le pasó al Torjón? Que está ahí. Se le acabaron las pilas. Uy. 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 Ayuda. Igual fue un peligro. Rayos. ¿Cómo me fui a morir? Ay. Gracias. Ahí viene Tracer. Aquí tenemos a Blade the Race. Ah. Pues de hecho. Ahí está. Por si les daba curiosidad. ¿Quién hizo el clip del S? Que les pasé sobre el Roadhog. Pues ahí tenemos a ese que está moviendo a Tracer. Ya la conoce. ¿No? Siempre estamos jugando aquí. Saludos. Igualmente. Ya saben. Partidas de Overwatch. Mi Gamertag aparece siempre en pantalla. Muere perrito. Muere. Oye. Si aguantan bastante de esta pistola. Les digo. Es que no lo puse en el modo más fácil. De hecho. Se puede notar. ¿No? Como es que ya se nos descontroló la situación. Tan solo en esta. En esta parte. Que tenemos que escoltar la carga. Esta vez metieron. De nuevo. Así como en el evento de Junkenstein. Metieron un logro bastante complicado de obtener. Que igual me gustaría saber. Si ustedes ya lo obtuvieron. Si lo han estado practicando. ¿Qué tan cerca han estado de tenerlo? El cual es. Pasar este modo. De la Insurrección. En dificultad. Legendario. El modo más difícil que tiene. La verdad. Está muy muy. Pero que muy complicado. Necesita mucha coordinación. Que los amigos con los que estés jugando. Sepan dominar muy bien sus héroes. Yo y mi equipo. Que si nos acomodamos bastante bien. Yo utilizo a Tracer. Un amigo utiliza a su Mind Reinhardt. Torjon. Bueno. Hemos estado lo más cerca. Hemos llegado a abrir esta puerta. En el modo legendario. Y hemos muerto. En la segunda orisa. Porque al final. Tenemos que matar a cuatro de esos robots. Y hasta ahí nos quedamos. Fue lo más cerca que hemos estado. Porque. Nos mataron. Ya se nos iba a acabar el tiempo. Como sea. Pero pues nos morimos ahí. Y pues es lo más lejos. Que hemos llegado. Ojalá en esta semana. Que le queda aproximadamente. A este evento. Podamos terminarlo. Que. Bueno. Si es bastante desafiante. De hecho. No. No hay modo de hacerlo fácil. Y como es en este modo. En el que. Tenemos que utilizar. Solamente a estos cuatro héroes. En específico. Pues está muy complicado. Si es que ustedes lo están intentando. El logro en el modo de todos los héroes. No sé si salga ahí. Porque la verdad. Tampoco lo he hecho. Pero si sale. Me comentan. Por favor. Pues si sí. Pues mejor lo voy a hacer con el bastión. ¿No? Porque. Ahora sí que. Aquí con tracer. Y se puede hacer con bastión. Pues yo aquí perdiendo el tiempo. Ja ja. Pero no. Estoy seguro que. Es en este modo. De los cuatro héroes únicamente. Miren. Aquí estamos. En el final. Esto es lo más complicado. Tenemos que matar a cuatro orizas. Bueno. Es más complicado. Les digo. En la dificultad más alta. Esta. De hecho ahorita. No sé en cuál estamos. No estamos en la máxima. Pero tampoco en la normal. No sé cuál puse. Bueno. Tenemos que matar a dos de estas cosas. Ah miren. Ahí está. Esa cosa. Ah ya se la llevó el Reinhardt. Bueno. Si conocen Overwatch. Ya conocerán a la héroe nueva que metieron. ¿No? Esa. Oriza. Esta cosa. Ese es su traje genial que le metieron. Ese morado. Se supone que tenemos que matar a cuatro de esas. Pero más que nada aquí parece que el mayor desafío es avanzar. Quitarnos a los robots. Ahí tenemos a los Bastion. Por supuesto son lo más complicado porque se transforman en tanques. Miren. Aquí lo tenemos. Muere. 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 A ver. Vamos a revivir aquí a este mono porque creo que si se muere por el tiempo fallamos todos. ¿Qué está pasando? Oh no. Oh no. Se está descontrolando. Les dije que estaba complicado. A ver. ¿Qué podemos hacer? Hay un Bastion Tanque aquí adentro. Cuidado Reinhardt. Ven para acá. Miren. Ahí lo tenemos. Si no revivimos al compañero de ahí. Vamos a perder. Y como se murió en el mero tiroteo. Creo que. Oh oh. Se va a poner complicado esto. A ver. Solo quedo yo y Reinhardt. No. 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 Y nos salvamos. Va. Tenemos que revivir a los dos compañeros. Uno ya se está muriendo. Órale. Qué suerte que se cargó el super. Vale. Ya estamos en el final. Solamente queda matar a dos orizas. No podemos confiarnos porque sí se pone muy difícil de hecho. Les digo. Aparte que no muevo mucho a Mercy. Pues estos héroes como que es dudoso si podamos hacerlo. Pero bien. A ver. Solamente quedan esas dos. Ah. Pero no matamos al Bastion. Hay dos Bastions aquí al final. No. Ni modo. Pues denle. Órale. Reinhardt dale tus palazos a esas cosas porque si vienen los tanques ya fuimos. GG. Oh no. Yo te paro amigo. A ver. Rayos. ¿Qué es eso? No. No. Ya se murió en sanador. Ya nos morimos todos. I need to be. Ni modo. Bueno. Tenemos aquí una muy bonita vista de Mercy. Ah. Nos mataron. Bueno. Como les dije. Se pone más intenso entre más difícil está. ¿No? De tantas veces que lo había jugado en el modo sencillo. Pues se me hubiera hecho un poco aburrido jugarlo y simplemente ganar. ¿No? Creo que fue más emocionante así como lo hicimos ahora. Lastimosamente nos ganaron en esto de la insurrección. Bastion dominó el mundo. Y se quedó con Mercy como prisionera. Y no legalizó las lolis. Así de triste termina esta historia. Vamos a una última caja. ¿Vale? Una última caja que conseguimos al completar esta partida. Sí. Muy bien. Sí. Tenemos una última caja. Última oportunidad. Caja número 31. Que abro del evento. No puede ser. No lo puedo creer. No. Sí. No. Más bien. Sí. 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 Gracias. Gracias señor perrito. ¿Cómo pude dudar de sus poderes? No. De verdad que esto sí es increíble. Que vaya a salir con la última caja. Es la última caja que iba a grabar de este evento. Y aquí tenemos a Mercy. Ah. Disculpen. Disculpen. Sé que me atreve bastante. Pero. Este es el traje que más yo quería. Es más. Si hubiera abierto una caja de esto. Y me salía el traje. Yolo todas las cajas. Ese es el único que quería. Muy bien. Ahí tenemos el traje de Mercy. Estoy seguro que con esto. Pues. La usaré un poco más. Aunque no soy nada bueno. Utilizándola como sanador. Como ya vieron. Hace rato dejé morir a todo el equipo. Pero miren nada más. Cuánta cagualesidad. ¿No? Con esto. Despedimos el video. Yo me voy bastante feliz de este evento de la insurrección. Ya saben. Me gustaría que me comentaran. Qué traje te gustó más. Si es que no tienes el juego. No importa. De los que viste aquí. ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Verdad que Mercy es la waifu más kawaii? Así es. ¿Ves waifu? ¿Ves saber waifu? Bueno. Espero les haya gustado mucho de verdad. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos este fin de semana. En una nueva parte de Ninja Gaiden 2. No se la vayan a perder. Porque comienzan los capítulos más difíciles. Yo soy Mark Ayabusa. Y nos vemos.